A mí me encanta y me gusta mucho hacer videos en YouTube, de verdad que me lo disfruto muchísimo Pero a la hora de tomarme estos clips, uno se siente tan raro, tan narcisista, tan... Pero es parte de esto, hay que hacerlo Voy a ponerme el pre-makeup y voy a dejar que la piel lo absorba Mi rostro estaba súper limpio antes de ponerlo, eso sí Y voy a utilizar dos o tres brochitas de All Skin by Solange Pelitos recogidos y más con este calor, cariño, bien, bien caliente Voy a comenzar con esta brocha de Luxi, la 245 y el Age Rewind de Maybelline Y esto tiene que ser de seguro en el tono Medium Y voy entonces a preparar todo el área Voy a fijar con un poco de polvo suelto Y quiero que el área esté húmeda, pero no mojada de producto y tampoco muy seca Es como que todo se quede ahí sin moverse Vamos entonces, voy yo, voy a probar esta paleta de Fenty Les digo que fui a buscar una paleta de Anastasia Pausa Honestamente yo no debí comprar esta paleta Me trataron tan y tan mal en Sephora Como por pobre tona, por la apariencia que tenía Andaba en tenis, toda tirada, sin maquillaje Bueno, tirada no, andaba normal Pero la gente lo considera como tirada Por no tener cartera, tacos, maquillaje y prendas encima En fin, pues dentro de todo lo que pasé Les conté en mi Instagram cómo me sentí, cómo fue todo Pero en fin, compré la paleta bajo este mismo coraje Creo que no debí comprarla, pero tampoco tengo el cuero como para cambiarla Y hacer como otros bloggers que compran, cambian, prueban, hacen video Vuelven y la cambian, hacen otro video con otra paleta nueva Y pues así se sube sucesivamente Me voy a quedar con la paleta No es que es mala, pero entiendo Lo que me hace quedarme con la paleta Es el buen producto La calidad de producto que es Y lo fácil que te puede hacer un maquillaje Clam a las súper, súper millas Porque realmente es excelente calidad Volviéndole a programación regular Esta es la paleta Es súper linda Tiene bastantes colores brillosos Que en lo que son los swatches Verán que tú dices que porquería es esto Esto no Los colores que son shimmer, los brillitos Hay que trabajarlos Hay que trabajarlos con bastante humedad Pero se quedan, se pegan Y son bastante bonitos Y no están dejándote escarcha por todo el rostro Eso sí noté Pero como tal, como les había comentado ya Las sombras son buenas Difuminan bien Lo probé con diferentes brochas Y en esa parte no me arrepiento Lo que sí es que es una paleta muy costosa Y... Como te digo Si coleccionas Yo sé que ya de seguro ya la tienes Pero si estás ahorrando Para comprarte una paleta Que tenga gran variedad Yo te diría que no compres esto Comprar una paleta Más grande O dos o tres paletas Entre neutral y colorida O brillos y mate Pero que no sea esto Porque esto está súper caro De verdad Para mí 60 dólares En esta paleta No No Ya aquí estoy terminando De aplicar el segundo tono Estoy utilizando una brocha de Solange Y lo que voy a hacer es Arrastrarlo un poquitito Hacia arriba Con la escobita El barrido El barrido de Chris Matic Y lo voy a arrastrar un poco Pero sin subirlo tanto Porque realmente quiero Que se vea bastante marcada la cuenca Con este segundo tono Para lograr entonces Una difuminación Indegradado Pero que se note Que no se vea como una línea marcada Pero que sí se vea también Que se va esfumando El colorcito La parte de arriba Aguanta, aguanta Después me dio Con darle más duro a la paleta Y ver hasta dónde podía llegar Y nada Incremente el color En la parte externa Con una tercera sombra Y bueno Pues hice el corte de cuenca Y le puse Bastante drama Les voy a contar un poco De lo que noté De estos Shimmer No es como los de lluvia Que te empacas el dedo Y te distribuye Todo el producto En el párpado Aquí la brocha Estaba húmeda Del producto de HG Wine Y lo que hice fue Con la brocha húmeda Tomar producto Y soltar Tomar, soltar No es que lo distribuí Por todo el párpado No, tenía que coger Constantemente Producto De la paleta Lo que sí es Que la capa es fina Pero es súper pigmentada Así que el área No se siente cargada Y no se cristaliza Y no avegenta el ojo Los productos de lluvia Los que son así Como este Shimmer Cuando tú lo pasas Y muchas veces Se cristaliza Y te arruga el ojo Esto no Esto no Así que eso es un súper plus Como se ve Pero a la hora de aplicar Tienes que tener Bastante paciencia Después de la metida De pata Con el primer Estoy exponiendo Este primer A diferentes bases Bueno, me di cuenta Que tenía además Fácil de remover No es que tampoco Se hacen bolitas O cosas en la piel Y voy a utilizar Esta base de Too Faced Que me la regaló Brenda Alice Santos Ella es maquillista La conseguí en Instagram Como Makeup by Brenda Alice Y resulta que me encanta El acabado de esta base Pero, pero Creo que me brota la piel No le va muy bien a la piel Y voy a seguir probándola Voy a continuar probándola El acabado es bellísimo Y fotografía bien lindo también Y aguanta mucho el sudor Eso note Voy a utilizar entonces El HD Wine De esta manera de corrector Porque no soy de utilizarlo Como corrector Pero le estoy dando La oportunidad nuevamente Y va bastante bien Esta brochita de MAC Me encanta La amo Para dejar set Lo que es El área bajo Mis ojos Es muy buena Distribuye muy bien El producto Y te llena todas las líneas De polvo Para que no se siga moviendo Voy entonces a continuar Con mi maquillaje de piel Utilizando el polvo Número 30 De Fit Me Este polvo me encanta El 20 y el 30 Son los que utilizo Y también con él Voy a hacer un poquitito De contorno Este liner es El de White Ah Este liner es De New York Color NYC Y me gusta mucho Es súper mate 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 No es waterproof Pero el acabado Es más lindo Que muchísimos Que son súper costosos Y lo que hago es que Integro otros liners Cerca del lagrimal Para que todo se vea mate Y en el área del lagrimal Bueno pues voy a integrar El liner de Milani O el de Tarte Que también es waterproof Y nada Con eso tengo Voy a utilizar Pestañas de Uda Por primera vez Jamás las había utilizado Este liner Es de M Cosmetics Y esto es un sí Eso Si necesitas un liner Bueno Sí Es buenísimo Voy a utilizar la paleta De brillo de Frances Nieves F M Cosmetics Le doy muchísimo uso Pero sí Hay que difuminar Muy muy bien En el producto Para que quede todo Compacto y sellado Fijo en tu rostro Aplico el blush Y luego Gracias por tirar la puerta Hijo mío Aplico el blush Y luego entonces Lo voy a difuminar Porque no quiero Que sea muy muy marcado Simplemente como que Un chinchín de rubor Que vaya a la par Con el restante Del maquillaje Me voy a poner mi paño Si no lo suelto Me encanta Lo adoro Este paño No lo suelto Voy a utilizar este Liner de Lancome Dura Son buenos Y este labial De Ingloss Que es súper súper mate Si lo ves que deslizo fácil Fue porque me hidraté bien Los labios primero En mi Instagram Tengo una foto De este maquillaje Donde vas a poder apreciar El sudor Sobre la base Y me despido Con las poses Weird But a beauty You know Pero mira que lindo Es que es bello Es lindo Tengo una foto Donde vas a poder apreciar Tengo una foto Tengo una foto Y me despido Tengo una foto Tengo una foto